muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokemon x random log bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar sabéis que ayer luchamos aquí contra calm y ya nos dejó entender que ya estaba cerca la liga vale nuestros pokemon están tal que así isra está al nivel 62 dios al 61 max al 60 se reside del 61 baste el 61 y el ex al 57 pero que sigue sin querernos lo suficiente para evolucionar dicho esto vamos a seguir avanzando ahora hay algo por aquí esto esto no lo podemos romper no sé por cierto eso me tiene el equipo he ido a curar por cierto por si no os habéis dado cuenta he ido a curar y he metido en el equipo alex vale para que siga cogiendo esa felicidad que tanta falta le hace y nada vamos a seguir avanzando la verdad que la verdad que tengo miedo tengo miedo esto lo voy a quitar porque es que me molesta cuando salen esas cosas me molestan vale seguimos tiene que ser por aquí vale yo la verdad que cuando lo pueda evitar es que voy a evitar a toda costa luchar sinceramente lo digo porque no sé cuánto queda y no quiero extra levelear a nadie no sé si es por aquí es que no tengo ni idea es que no tengo ni idea es que hace ya tanto que no me he pasado este juego uh por ahí hay una salida eh vale toca luchar contra este eh sí es que voy a dejar a israel primero que es el que más seguridad me da relativo a defensa y habilidad y tal entonces entonces prefiero dejarlo así prefiero dejarlo así vale dos pokemon silveon vale silveon tenemos bomba lodo con que lo cual es perfecto aunque este tiene mucha defensa especial eh tiene mucha defensa especial vale voto fuego no nos quita mucho bomba lodo otra vez y ya la tercera va a caer bueno envenenado nitro carga se sube la velocidad y ahora se muere con el veneno verdad efectivamente vale vale su siguiente pokemon cual es arqueops vamos a mantener porque israel tiene muy buenas defensas ya sabéis el problema de arqueops espada santa que tiene un ataque de la leche por lo cual hay que tener mucho cuidado con él eh mucho cuidado con él y además como sabéis tiene espada santa lo cual podría reventar a max podría reventar a dios infierno me gustaría tenerlo pero para isra la verdad eh pega un ataque de tipo fuego para isra o de tipo psíquico especial claro obviamente pero claro no tiene ni uno ni otro pero bueno la verdad que los movimientos que tiene tampoco están nada pero que nada mal canto arcaico me gustaría quitárselo pero claro no tengo ninguna mt así que me llame mucho la atención aquí quiero ir con cuidado esta mierda es que digo esta me la puedo saltar saltando yendo por arriba pero bueno yo también vale durante durante es bicho a cero bicho a cero con que la verdad que debería de cambiar las cosas como son eh debería de meter a max pero es que como me hago un ataque de tipo bicho me lo revienta entonces creo que voy a sacar a ser de siete creo que es lo más inteligente aquí electrocañón es que de verdad antes lo hago antes pasa eh max de defensa especial como anda vale de defensa especial va bien porque este de una patada inia lo revienta con que solamente creo que es más rápido con que solamente tendría que aguantar ah tiene para rayos es verdad se me olvida que tiene para rayos mi niño venga patada inia este tiene para rayos y caída libre caída libre puedo cambiar de pokemon no pero patada inia si lo puedo hacer vale eh patada inia te puedo hacer patada inia te puedo hacer vale hasta luego max sube al nivel sesenta y uno y ya está nadie más sube corsola vale aquí vamos a sacar a dios que tiene tormenta floral porque corsola es roca agua con que le va a hacer un por cuatro aunque lo como corsola tiene más defensa especial que física lo suyo sería que tuviésemos un ataque de planta que fuese especial pero bueno no pasa absolutamente nada lo ha reventado sube al nivel sesenta y dos y listo ya podemos avanzar que nos das vaya enigma pero esta es la de esta no es la de dark cry esa no es vaya enigma restauro los pese de un pokemon si la lleva cuando le alcanza un ataque es super eficaz ojo ojito eh ojito vale uuuu uuuu espero no necesitar cascada espero que sea por aquí la verdad espero que sea por aquí creo que uuuu ahí hay un entrenador creo que ya es la recta final israel ya no lo vamos a poner primero porque mirad la vida que tiene vamos a poner abaste vale y vamos a avanzar vale vamos allá duquesa tomás tiene dos pokemon slow bro vale slow bro nos sirve no me acordaba pero tenemos rayo también tenemos liofilización voy a tirar de liofilización pum porque sabéis que liofilización es super eficaz contra cuerpo maldito como ataque fulgor madre mía vale rayo no lo falles por favor vale perfecto pum por cierto tenía ataque fulgor no se si lo habéis visto lo que pasa es que lo ha fallado armaldo 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 a ver armaldo es tipo roca bicho o roca agua no agua no es es roca bicho entonces una patada salto no roca bicho de toda la vida no martillazo madre 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 vale entonces max no lo podemos sacar isra tampoco vamos a sacar abaste porque con liofilización si es roca bueno incluso con surf le vamos a hacer un surf creo que le vamos a hacer un surf que le hace pupita un surf le hace pupita vale perfecto alex sube al 58 vas a evolucionar alex no una mierda para mi va a evolucionar vale creo que vas a mantener abaste el primero no lo veo lo veo aquí creo que hay como unos cuantos de estos y ya es la salida venga vamos a por esta varonesa son soles nos saca un cliffable que es tipo hada hada pura o hada normal creo que es hada normal a ver el surf terratemblor cliffable puede ser un problema porque tiene muchas defensas chicos viscosidad literalmente tiene muchas defensas pero bueno teniendo terratemblor no sirve porque no nos quita mucho que me baje la velocidad la verdad que me da bastante bastante igual y ya lo matamos terratemblor que no sea crítico vale nos vuelve a bajar la velocidad nos da igual surf perfecto crítico hace ahora sabéis cuando no hacía falta eh hundum es que rentaría mantener abaste la verdad hundum pues isra isra y surf porque también tenemos nosotros un hundum pero por si acaso puede tener cosas así tal prefiero hacerle un surf con isra y ya está chicos bueno no lo va a matar porque tiene defensa bomba huevo defensa especial si que tiene bien hundum lo que tiene malo es la defensa física que tiene 80 o sea es una mierda eso vale perfecto vale creo que queda solo uno ya puede ser vamos a poner a isra de primeras creo que es el último este ya creo que este es el último ojalá conductor armando tiene 3 pokemon delfox delfox contra delfox delfox contra delfox vale le hacemos un surf él no va a tener surf él no va a tener surf porque se lo enseñamos desquite no nos va a quitar mucho porque somos psíquicos y ahora otro surf lo revienta ah no lo quita del combate saca un matchup un matchup colector madre 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 pero esto que es la ia madre mía la ia mega puño vale vamos a hacer vuelo no sé si matará al matchup pero si no lo va a dejar bastante tocado vuelo pum vale lo mata perfecto vale se resiste subida al nivel 62 perfecto baste al 63 gorevis gorevis para reventar para reventar a gorevis tenemos a baste con leofilicación o rayo y tenemos a este con lo otro pero claro están jodidos creo que vamos a mantener y vamos a hacer un vuelo la verdad porque le tiene que hacer bastante pupa a eso y yo espero que no tenga nada que me pueda matar de un golpe vaya es que literalmente lo único que puede matar de un golpe asr7 es algo de tipo eléctrico literal rueda doble vale lo falla vuelo pum perfecto y ahora tiene a delfox que para eso vamos a sacar nosotros a nuestro delfox que no tienen nada que hacer contra él y encima creo que somos más rápidos si no me equivoco entonces le hacemos un surf y ese delfox se va para el suelo perfecto creo que ya no quedan más pero por si acaso voy a poner un pokemon delante que esté bien de vida porque el delfox está jodidillo pondría yo asr7 vale a ver dime que no hay más oh creo que no hay más ah chicos la liga hemos llegado mañana sigue en el liga pokemon chicos bueno es que tengo entonces que levelear al togepissio si subirle la velocidad perdón la vista como pueda adelantando días o algo para es que tengo que hacer eso a ver vamos a comprar objetos tenemos dinero vamos es que uy perdón podemos comprar literalmente restaurar todos 99 9 o sea somos ricos chicos somos ricos somos ricos somos ricos sabéis que en la liga pokemon ya la curación que tengo no sirve de nada y ahora es cada vez que alguien use una poción yo puedo usar una vale entonces y también entre combate y combate puedo curar entonces eso está bastante bastante bien y nada es que para mañana ya se viene la liga pero eso sí tenemos que mirar una opción B por si no consigo evolucionar a togepi que pokemon meteríamos si no a ver este es que no podemos conseguir la mega piedra entonces mega no es tan interesante crassel a lo mejor chimecho es que tiene estallido está muy bien está bien dejémoslo en que está bien este tiene buen ataque especial está también bien mis magius tubel tiene drenadoras tiene canto arcaico puño dinámico no lo sé chicos no lo sé supongo que los levelearía a unos cuantos a ver se tiene recogida ataque ala tal mi warmi salpicadura baogelio telaraña sacrificio puede ser un buen pokemon es muy lento pero puede ser un pokemon astrid había que evolucionarla en tal caso a jose también onik no está mal tendría que levelear tendría que levelear mucho es que daniel va a ser imposible pero alex mi meta es evolucionarlo chicos es que os lo prometo en el emulador si hace falta paso días paso días pongo en plan días siguientes días siguientes para poder darle más humos y más masajes hasta que me quiera hasta que me quieras alex hasta que me quieras y evoluciones cabrón entonces bueno vamos a dejar este vídeo por aquí sé que ha sido más corto de lo normal pero pero ya lo que hay que hacer es prepararse para la liga bueno los pokemon van a estar todos al nivel 65 vale van a estar todos al nivel 65 y poco más poco más si tenéis algo que decir respecto de un objeto que os gustaría que le pusiese y donde se encuentra o sobre cambiar un pokemon del equipo o sobre cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios os leeré y bueno chicos vamos mañana si viene la liga chicos mañana si viene la liga seguramente sean 3 episodios 2 alto mando 2 alto mando y luego la campeona y vamos quedan 3 días o menos a lo mejor perdemos el primer alto mando chicos como mucho quedan 3 días de lo que y luego se viene el siguiente lo que pero bueno de eso hablaremos más adelante hablaremos pronto pero hablaremos más adelante y además tengo que empezar a prepararlo que ya lo tengo ya lo tengo al 90% listo en mi cabeza y claro cuál voy a hacer bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir dadme fuerza para la liga y mañana nos vemos con más chicos hasta luego